Hola, ¿qué tal? Saludamos con mucho gusto al diputado Román Cota. El día de hoy nos va a platicar un poquito de detalles sobre este punto de acuerdo para que el DIF nos dé a conocer cuáles son las acciones que se están realizando porque siguen habiendo muchos niños en situación de calle, entonces, pues, ¿en qué se está ayudando realmente? Es un tema muy sensible el que comentas, Leslie, y que nosotros nos dimos a la tarea de presentar ante el pleno el día de hoy en este punto de acuerdo para solicitarle el sistema DIF estatal que informe al Congreso cuáles son las acciones y programas que se han ejecutado a la fecha, en conjunto también con los municipios para poder atender a esta niñez que se encuentra en situación de calle en el estado de Baja California. Es un tema muy sensible para la sociedad que no podemos permitir que siga presentándose en Baja California, en todos los municipios, que es todavía común ver en algunos cruceros, en algunos puntos específicos de nuestras ciudades, a estos niños que se encuentran ya sea pidiendo algún tipo de dádiva, ofreciendo algún producto inclusive, o también dando algún espectáculo callejero. Sí, entonces está digamos que exigiendo que se proporcione la información, de cuáles son las... Es solamente que nos den a conocer qué acciones se han tomado al respecto de esta situación, que pues desafortunadamente sigue estando en nuestras calles, y que también nos comenten cómo es que están coadyuvando con el resto de las autoridades, porque es un problema que no es únicamente del DIF estatal, sino que también compete a las autoridades municipales, porque pues en los espacios geográficos de los municipios es donde se presenta como tal este problemática. Así. Pero debe existir esta coordinación interinstitucional para que se atienda de manera integral a estos niños, que sean retirados de la calle, que sean inclusive pues cuando así se amerite dirigidos a alguna casa hogar. Claro. Y que puedan tener ellos acceso a un techo, a alimento, a educación, servicios de salud, y que sea el Estado y los municipios garante de ello. Diputado, estaremos entonces muy al pendiente de cuando ya hay una respuesta por parte del DIF para ver cuál es esta información. Hemos hecho acercamientos previos con la doctora Mavis Olmeda, a quien le mandamos un saludo, quien es la cabeza de el DIF estatal, la titular de este patronato del DIF estatal, y ella nos comenta que se han efectivamente realizado esfuerzos en este sentido, y es únicamente también el acercamiento por parte de esta soberanía para poder sumar y prever, sobre todo ahorita que vamos ya a entrar a la fase de presupuestos. Sí. Cómo podemos aportarles a ellos y fortalecer estos programas y acciones para poder erradicar de una vez por todas los niños en situación de calle en Baja California. Excelente, diputados, tenemos al pendiente. Con gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!